Comparten una pasión, la misma que les llevó a crear en el año 2010 el Club de Cómic de Bellas Artes. La iniciativa contó con el apoyo de la Facultad y la Delegación de Alumnos del Centro, también con el del programa Generación Espontánea de la UPV. Hacemos reuniones en las que siempre se proponen algunos trabajos, bien sea un webcomic que hacemos cada dos semanas de forma periódica para colgarlo en Internet, siempre sujeto a un tema concreto que decidimos por votación. Además de también una serie de publicaciones, como son un fanzine más serio y más grande que se hace a final de curso, en colaboración con todos los integrantes del club y otra publicación más pequeñita. Desde el Club de Cómic se lleva a cabo una labor docente y sobre todo práctica. El objetivo es poder aprender unos de otros y cubrir así todas las necesidades e inquietudes de los alumnos. Además se organizan charlas abiertas con autores y expertos que orientan a los estudiantes antes de embarcarse de manera profesional. Tenemos la libertad de proponer nuestros propios proyectos. Por ejemplo, para esta Japan Weekend en Valencia, una compañera y yo decidimos hacer unos marcapáginas, algo simple para empezar, cuya ganancia sí que sería para nosotras, puesto que nosotras pagamos la inversión. Y claro, eso es algo pequeño, pero obviamente a lo mejor si quiero hacer algún tipo de artbook me dan la posibilidad, me abren la oportunidad de ir a un sitio y empezar a darme a conocer. Este es el sexto año de actividad para el club y también el sexto que viaja al Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Teníamos un stand en el que vendíamos nuestros productos, pero también dibujábamos en directo, quiere decir, cada cómic que nos compraban o póster o cualquier tipo de producto que generamos lo compraban, lo dedicábamos a la gente. No ponen ni límites ni restricciones. Cualquiera que esté interesado puede entrar a formar parte del club de cómic. Solo se precisa ganas de escuchar, dibujar y aprender. Así de fácil. ¡Gracias!